Focalízate en la realidad que quieres crear. Este criterio se refiere a tus mensajes. Focaliza tus mensajes en la realidad que quieres crear. ¿Qué significa esto? Recuerda que hemos hablado en esta capacitación de que nuestros objetivos no son la comunicación. Mi objetivo no es un mensaje que yo quiero transmitir. Mi objetivo es una emoción que yo quiero producir y para producir esa emoción transmite un mensaje. Mi objetivo tiene que ver con generar confianza con una idea que yo quiero plantear, con una idea que yo quiero posicionar, con una idea que yo quiero que tú recuerdes. Para que tú recuerdes esa idea, yo me tengo que focalizar en la realidad que esa idea, que le da sentido a esa idea. Entonces, si yo quiero producir la emoción de esperanza, por ejemplo, o si yo quiero producir la emoción de deseo, mis mensajes deben focalizarse en cuál es la realidad que produce ese deseo o produce esa esperanza. Entonces, el principio, el criterio, lo que dice es solo comunica lo que quieres que exista. Si yo quiero producir sentimientos de esperanza, tengo que transmitir los mensajes relacionados, los mensajes que permitan asociar a la esperanza. Yo dejo de producir esos mensajes cuando empiezo a hablar de la desesperanza o de la desmotivación, cuando mis mensajes se refieren a algo distinto a la esperanza. Entonces, pierdo el foco, pierdo el interés. La gente se le va a olvidar que yo estoy queriendo producir esperanza. La gente va a creer que yo estoy interesado en los temas distintos a la esperanza. El principio dice, solo comunica lo que quiero que exista, no comuniques lo que no quieras que exista. Si tú quieres evitar riesgos, no hables de los riesgos. Habla de los beneficios de tomar medidas de seguridad. En vez de hablar de los riesgos, hablo es de la seguridad. Comunico lo que quiero que exista. Lo que quiero que exista es la seguridad, no el riesgo. El principio focalízate en la realidad que quiero crear, también se entiende que en la mente humana, cuando trato de eliminar un pensamiento negando ese pensamiento, le doy presencia. Entonces, claro, si yo empiezo a hablar de los riesgos, automáticamente hago que la gente piense en los riesgos y no piense en la seguridad. Ponemos el ejemplo del caso de intentar negar, eliminar un pensamiento negativo, hace que dicho pensamiento sea más activo en la mente de la gente. Cuando decimos, no pienses en un enano vestido de verde, haciendo maroma en una bicicleta, bueno, el hecho de que te diga que no pienses en él, hace que tú pienses en él. Entonces, el criterio nos reta a definir mensajes que nos ayuden a crear la realidad que queremos que exista con nuestros mensajes. Ese es el criterio.